En la Asamblea de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá se abordaron diversos temas relacionados a la educación superior. Sin embargo, dos proyectos presentados por el presidente de la entidad obtuvieron la atención de los participantes. El día de hoy se aprobaron dos proyectos muy importantes, lo que es la movilidad docente y estudiantil y lo que es el sistema académico de agreditación de Centroamérica y Panamá. En el tema de movilidad estudiantil, los estudiantes afiliados a Úplica pueden estudiar en cualquier universidad centroamericana con la misma cuota vigente en Honduras. Pueden ir a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y próximamente a la República Dominicana a continuar estudios temporales si las condiciones así lo ameritan. La movilidad representa una oportunidad para los estudiantes, ya que podrán elegir cualquier universidad privada adscrita a la Úplica para seguir capacitándose. Por lo tanto, invito a los estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula para que se aboquen a las oficinas correspondientes para poder darle la información del caso. Eso permitirá que ellos puedan asistir a cualquier universidad de Centroamérica o Panamá que formen parte de la Úplica. Hablamos de acreditación, hablamos de que para ser competitivos nosotros necesitamos medirnos, necesitamos medir la calidad de la educación que nosotros brindamos. No existe un ente acreditador en Honduras, este ente que tiene a Úplica es muy serio y nos obliga a cumplir con una serie de normativas, que son las que se utilizan en los sistemas de acreditación a nivel mundial y de esa forma y con los cambios que se están haciendo incluso vamos a ser más exigentes. La Universidad de San Pedro Sula es parte de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y perfila entre los centros de educación superior más importantes de Honduras. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.